Moni Vidente comparte sus predicciones para el mes de agosto Cuando nadie lo esperaba, la psíquica y clarividente cubana Moni Vidente comparte sus predicciones para el mes de agosto. La vidente más querida por los hispanos comenzó diciendo que los signos que traerán toda la suerte de acuerdo con la carta de la estrella son Leo, Virgo, Capricornio y Aries, mientras que sus números mágicos son el 7, el 13 y el 24. Ya fue demasiado, primero el COVID, luego la guerra entre Ucrania y ahora la viruela del mono y la guerra entre Taiwán y China. Pero hay una estrategia total detrás de todo esto, pues no es normal que Estados Unidos se meta con Taiwán porque recordemos que de ahí vienen todos los chips y todas las memorias, etc. Dijo Moni Vidente. De acuerdo a la carta del diablo, por esta razón Estados Unidos sigue protegiendo a Taiwán, pero insiste en que hay alguien detrás de todo esto, un emperador máximo Corea del Sur. Sé que está muy involucrado con Estados Unidos, se quiere quedar con Vietnam, Corea del Norte y Japón. Se empieza a mover la geopolítica mundial. Moni aseguró que México es un país deseado por muchas naciones, ya que es un país rico en vegetación, minerales, petróleo y gas. Pero es un país débil en armamento y en gobierno, muy fácil para invadir, así que China, Rusia, la India y Arabia lo quieren tener. También la vidente más querida por los hispanos dijo que de acuerdo a la carta del juicio, China está a la expectativa para saber cómo podrá quedarse con Taiwán, lo cual no permitirá de ninguna manera Estados Unidos. Cuando hay intereses de por medio como Rusia con Ucrania, hay situaciones de este tipo, dijo Moni. En este nuevo conflicto estarían involucrados además de China y Taiwán, Canadá, Japón y por supuesto Estados Unidos. Será una situación muy lamentable, pero volvemos a lo mismo, el país más vulnerable del mundo entero es México, ya que por ser la frontera con Estados Unidos, China querrá quedarse con él, al igual que Rusia y la India. Moni vidente aseguró que una nueva guerra ocurrirá este año, pues estamos viviendo una época muy difícil, ya que mientras sigue en desarrollo el conflicto entre Rusia y Ucrania, un nuevo pleito entre China y Taiwán con la intervención de Estados Unidos y Canadá sería una realidad. Además, la cubana también reveló que tras ganar el juicio contra su ex esposa Amber Heard, el actor estadounidense Johnny Depp sigue brillando, pero enfrentaría otros problemas más adelante a raíz de este conflicto que estuvo en boca de todos. La carta de El Loco me dice que volverá a los tribunales, ya que Amber lo acusará de otras situaciones, pero Johnny volverá a ganar gracias a más abogados y más dinero. Por eso hay que cuidarnos de las relaciones enfermizas y tóxicas, expresó la vidente más querida por los hispanos. Antes de continuar, Moni vidente quiso dejar en claro que ella no da ni buenas ni malas noticias, solo da predicciones, esto a raíz de lo que pasará próximamente con la viruela del mono. Esta viruela va a mutar y habrá dos variantes, las cuales serán mortales. Para finalizar, Moni vidente comentó que visualiza la llegada de dos huracanes muy fuertes. La carta del juicio nos dice que uno de estos huracanes partirá por la mitad a Cuba a mediados de septiembre, ya sea el 19 o el 20. Pasará por República Dominicana, partirá a Cuba y entrará a Miami y Nueva Orleans. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Gracias! 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 Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.